Te gustaría descubrir qué es esa fórmula que ven ahí, E igual a M más S. Te gustaría conocer el método PTD de estandarización del ultrasonido y te gustaría identificar y comprender ocho pasos para la adquisición, para estandarizar tu ultrasonido obstétrico básico. Pues bienvenidos, bienvenidos a esta plática, clase, masterclass, conferencia, ocho pasos para estandarizar la adquisición del ultrasonido obstétrico básico. Muchas gracias a Sonscape, a Digimedic, a Rodrigo, a todo el equipo, Angie, por la invitación y gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí presentes y felicitarlos por siempre estar buscando su educación médica continua. Mi promesa formativa o mi objetivo el día de hoy con ustedes es que logres identificar y comprender los ocho pasos para hacer una estandarización del ultrasonido obstétrico básico y tener el paso a paso. Todo esto basado en guías y consensos y la finalidad es que puedas iniciar o mejorar esa estandarización en tu ultrasonido. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo académico? Siguiendo estas tres perlas del conocimiento. La primera les voy a hablar sobre la fórmula E igual a M más S. La segunda sobre el método PTD, que es la forma como yo organizo el conocimiento para que sea mucho más fácil tanto aprender como aplicar este conocimiento. Y por último, como tal, la metodología de ocho pasos para que logres estandarizar tu ultrasonido obstétrico básico. Bueno, ¿qué hago yo aquí? Lo que comparto aquí es mi familia, un poco de mi trayectoria, pero lo más importante es que soy un apasionado de la medicina fetal, que hace diagnóstico prenatal desde el 2006 y me apasiona ayudar a los médicos que hacen ultrasonido obstétrico, llámese radiólogo, ginecólogo, ultrasonografista, a lograr su estandarización en ultrasonido, aumentar sus tasas de detección, disminuir su error y sentirse mucho más seguro. Y esa es mi pasión y es lo que hago todos los días. Y me gustaría preguntarte, ¿tienes estandarizado tu ultrasonido obstétrico básico? ¿Todos los que están aquí lo tienen muy claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí? No, pues entonces ya no tiene sentido esto. Muy bien, te voy a compartir una forma de hacerlo. Sé recomendaciones para que obtengas máximo beneficio, abre tu mente como paracaídas, siempre hay algo que llevarse, siempre hay algo que aprender, enfoque y atención. Yo te invito a tomar anotaciones, comprometete, toma responsabilidad con todo el conocimiento que te vas a llevar hoy. Lo que no se anota en 8 días, desapareció. Información que no se anota, se olvida a los 8 días, pregunta, pregunta, pregunta y aplica lo aprendido para que realmente valga la pena y te lleves algo en las 4, en las 3, en las 3, en las 3, en las 3. El método PTD y los 8 pasos. Quiero compartirte de dónde sale esto que le llamo yo la fórmula mágica para hacer ultrasonido obstétrico y en general para cualquier ultrasonido y sale de que después de la información como médico general, luego como ginecólogo y luego como médico fetal, mi gran pasión siempre fue el embarazo. Me formé en un lugar, se llama Instituto Nacional de Pregnatología que es 90% obstetricia. Termino, me siento, como ven aquí, como es el superhéroe, con todo el conocimiento de 3 años de preparación y oh sorpresa, cuando salgo a la vida real y ya son mis decisiones y ya estoy yo solito, ya no tengo el cobijo de una institución, entro a esto. A lo que yo le llamo el frío de la calle, en donde hay miedo, en donde hay incertidumbre, en donde hay inseguridad de que lo que estás haciendo está bien o no está bien y puedas equivocarte o no. Y así fueron los primeros 5 años de mi vida profesional ya solo, hasta que digo no, esto es estresante, hacer ultrasonido es estresante con ese temor de equivocarse. Había dos áreas débiles que era la hipocardia y neurozono que yo tenía cuando egresé. Empecé, busco formación y tomo una formación de ecocardio con la doctora Teresita Leis, una de las pioneras de la medicina fetal en nuestro país y ahí descubro esta fórmula que quiero compartir. Esta fórmula yo la llamo estandarización igual a metodología más sistematización. Este es el primer mensaje, la primera enseñanza. Si no te llevas nada de lo que digo, pero te llevas esto, puede cambiar tu forma de hacer ultrasonido. El mensaje es, si quieres hacer un ultrasonido con alta tasa de detección, menor equivocación, la clave se llama estandarización. Es algo que parece simple, pero la verdad es que nunca nos lo enseñan, ni en las residencias, ni en ningún lado. Entonces, primer mensaje, esta fórmula, estandarización igual a metodología más sistematización. Descubro esta fórmula, todo ese conocimiento que tenía desorganizado, lo empiezo a organizar, lo empiezo a implementar, hago mi sistema que yo utilizo en mi centro de diagnóstico prenatal y lo empiezo a compartir. ¿Qué beneficios te puede dar si estás estandarizado? Primero, saber qué hacer perfectamente en cada ultrasonido. En cuanto tú te sientas y sabes si vas a hacer un 11-14, un 20-24, un 32-37, inmediatamente sabes qué hacer y cuáles son los pasos. Te va a cortar tu tiempo de evaluación. Al estar navegando y no saber qué hacer, se hacen ultrasonidos muy largos. Cuando tienes muy claro el paso a paso, tu tiempo de evaluación se acorta. Vas a aumentar tus tasas de detección, vas a disminuir tu equivocación, vas a sentirte mucho más seguro y tranquilo porque sabes perfectamente qué hacer de acuerdo a esa estandarización. Tus pacientes se van a dar cuenta que lo haces de forma segura, de forma profesional y que sabes perfectamente qué hacer y eso obviamente traerá prestigio en tu medio. Y esos son algunos de los beneficios de aplicar esta fórmula, estandarización igual a metodología más sistematización. Mi primer mensaje es que generalmente tenemos un exceso de información en la mente que está desorganizada. Libros, artículos, congresos, pláticas como estas, mucha información desorganizada, no tiene sentido clínico y sin saber cómo aplicarlo a nuestras pacientes. Si tú entiendes esta fórmula de estandarización igual a metodología más sistematización, yo le digo es la luz al final del camino para darle orden, para darle estructura y aplicación a ese conocimiento y habilidad que tienes. Ese es el primer mensaje de esta primera parte, la importancia de estar estandarizado en tus ultrasonidos. Entendiendo esto, quizás uno se ha identificado conmigo de esa parte del frío de la calle, de ese miedo, de esa inseguridad. Y de ahí se origina, y tratando de organizar ese conocimiento, conjunto ese conocimiento que las guías nacionales, internacionales, nos proponen para estandarizar el ultrasonido en algo que yo le llamo el método PTD. El método PTD es algo de creación mía, no es algo, nada, nuevo, nada de investigación, pero lo que hace es organizar todo ese conocimiento que necesitas para estandarizar tu ultrasonido. ¿Por qué le puse PTD? Son las tres, es un acrónimo de tres letras. La primera es prepara, esa preparación o conocimiento que necesitas antes. La PTD tamiza y la PT diagnostica. Son las tres cosas que necesitas para estandarizar tu ultrasonido. Este método, al final, lo que hace es organizarlo, tiene esos tres sistemas que te comparto y cada sistema tiene su pilar. Todo esto está basado en la currícula internacional de dos artículos, uno de la ISUO y uno de la IU que el doctor Agufamat por ahí publicó, de lo que debe llevar una currícula de la gente que se prepara en ultrasonido y de ahí sale este método PTD con los conocimientos, habilidades y técnicas que necesitas para estandarizar tu diagnóstico prenatal. Es un modelo práctico, simple y que creo que es de alto impacto porque acorta tu aprendizaje en ultrasonido. La idea es que sea como eso, como papillita de bebé, que sea muy fácil de aprender y de aplicar. Te comparto muy rápido, la P es prepara. En prepara necesitas cuatro conocimientos para tener el background y poder entenderlo cuando ya haces el ultrasonido. Desde dominar, conocer conceptos de física del ultrasonido. Segundo, conceptos de bioseguridad. Tercero, conocer algo sobre aspectos médicos legales en ultrasonido. Y cuarto, entender qué son las pruebas diagnósticas. En medicina fetal todo son pruebas diagnósticas, pruebas de tamizaje y hay que entender conceptos como tasa de infección, tasa de falsos positivos, etc. Estos son los cuatro pilares que necesitas conocer antes de sentarte a ser el transductor. Por eso se llama prepara. Luego, bueno, con este sistema es el conocimiento básico que necesitas para aprender y aplicar el resto de la información. Esto te dará un mayor contexto y mejor entendimiento de lo que hay detrás de cámara. Yo le digo a esto que te empezarás a convertir en un médico extraordinario. Después viene tamizar. Muchas veces, o no sé por qué, si en la formación así nos enseñan, estamos muy preocupados y angustiados por ponerle nombre a la patología. Cuando el primer paso es tamizar. Tamizar es obtengo información, hago alguna prueba diagnóstica, que en este caso es un ultrasonido obstétrico básico a mi paciente, y solo me preocupo por tamizar. Bajo riesgo, alto riesgo. Y al grupo de alto riesgo, no tengo a lo mejor todavía los conocimientos de ponerle un diagnóstico, pero la canalizo a mi grupo de referencia. Y a eso se refiere este tamiza. En que primero te debes de convertir en un excelente médico tamizador y después ya puedes dar el brinco a un médico que yo le llamo diagnosticador. En tamiza tenemos seis pilares, que son lo que vamos a conocer ahorita del ultrasonido obstétrico básico. Y esto es lo que te permite saber qué hacer perfectamente desde que entra hasta que sale tu paciente cuando acude a un ultrasonido a tu consultorio o gabinete. El primero es conocer a tu paciente, básico hacer una historia clínica, conocer todo el contexto clínico y personal de la paciente. Después tienes que aprender a optimizar tu imagen. Hay toda una metodología para optimizar tu imagen y tengas imágenes de 10 de calificación. Ya que optimizaste tu imagen, viene el pilar 3, que es el adquiere, que son los cortes de acuerdo a lo que estás haciendo. En este caso van a conocer los ocho pasos del adquiere del ultrasonido obstétrico básico. El 11-14 tiene sus adquiere, el 20-24 tiene sus adquiere y así. Después, ya tengo esa imagen o adquiere de alta calidad, es qué interpretación y decisión clínica voy a tomar con eso, bajo riesgo o alto riesgo. Después asesoro a mi paciente y por último genero mi reporte. Y esos son los seis pasos para realizar un buen tamizaje y te conviertas en lo que yo le llamo el médico tamizador. Ya con el conocimiento básico, este sistema de los seis pasos te permite convertirte en ese médico tamizador. Son seis pilares que te permiten perfectamente saber qué hacer desde que entra hasta que sale. Esto aumentará tu tasa de detección, disminuirá tu error y sentirás seguridad y tranquilidad. No estarás en ese frío de la calle que le llamo yo. Con esto resolverás el 80-85% de tu consulta. Ya que dominas hacer tamizaje, ahora sí viene el diagnóstica. ¿Qué es el diagnóstica? El diagnóstica tiene siete pilares y son siete cosas que tienes que conocer de cada una de las patologías que existen. No he sacado una lista, pero no sé, probablemente tengas que conocer alrededor de 100 o 150 patologías fetales y obstétricas para poder entrar a este mundo del diagnóstica. Y de cada una de estas patologías necesitas conocer esos siete puntos. Su definición, su epidemiología, su etiología, qué veo en el diagnóstico ultrasonográfico, dos o tres diagnósticos diferenciales, cómo la voy a manejar y acompañar en el proceso y cómo la voy a asesorar. De cada una de las patologías debo conocer estos siete pilares para poder hacer un buen, no es nada más hacer el diagnóstico, sino hacer el diagnóstico y acompañar en el proceso a la mamá y para eso te sirven estos siete pasos. Ya con el conocimiento básico, ya siendo un buen tamizador, este sistema diagnostica, te permite ser un médico diagnosticador. Diagnosticador me refiero a poderle poner nombre y no nada más poner nombre, decir gastrosquisis, no tiene a lo mejor mucho chiste. El problema es gastrosquisis, cada cuánto se presenta, puede uno estar asociado a cromosomopatía, le voy a ofrecer invasivo o no, cuál es el pronóstico, qué se le va a hacer, hay tratamiento inútero o no hay tratamiento inútero, cómo la voy a acompañar, quién la va a operar, etc. A eso se refiere el diagnóstico. Y con esto hay tres valores de este método. No debemos de perder el trato humano, eso es básico al hacer ultrasonido, el enfoque al hacer el ultrasonido y siempre con orden y estructura. Esto es en general lo que es el método PTD y la idea de este método es que los médicos aprendan de una forma más fácil a estandarizar su ultrasonido y lo que hace es organizar el conocimiento que ya está allá afuera. El segundo mensaje de esta parte es que el método PTD de estandarización del diagnóstico prenatal es el vehículo que te llevará de ese caos y esa desorganización de conocimiento y habilidades al orden y a la estructura para que de una forma simple y práctica puedas llevarlo y aplicarlo a tus pacientes, tus tasas de detección en tu ultrasonido suban, tu posibilidad de equivocación baje y tú te sientas más seguro y disfrutes y no sea estresante hacer ultrasonido. Con esto pasamos a la tercera perla de esta presentación que son los ocho pasos del adquiere del ultrasonido obstétrico básico. Ya tienes claridad en esa fórmula, ojalá ya haya creado esa conciencia de la importancia de estandarizar, ya descubriste una forma, tú puedes hacer la que tú desees, este es un método que te permite hacerlo más simple y práctico y te voy a compartir los ocho pasos para el adquiere, ¿te acuerdas que eran seis? El adquiere solamente es una parte para hacer un ultrasonido obstétrico básico estandarizado. Y, te recuerdo, estos son los seis pasos para poder hacer un buen tamizaje con un ultrasonido obstétrico básico. De lo que yo te voy a hablar es de a quién, qué necesitas ir a buscar y yo lo organizo en ocho pasos, que es esta metodología que vas a ver de ocho pasos. El primer paso es determinar la situación fetal, el segundo es la actividad cardíaca y fetal, el tercero es la revisión de los anexos, que es útero y ovarios, el cuarto es la localización placentaria, el quinto la biometría fetal, sexto la estimación del líquido admiótico, siete números de fetos y ocho cerdos. Esto yo lo resumo en un acrónimo para que no se les olvide, que es SÁLVENSE. Así como, ¿quién me va a salvar la metodología? SÁLVENSE. S de situación, A de actividad, A de anexo, L de localización, B de biometría, E de estimación, N de número de efectos, C de cerdos. Ahí me gustan mucho los acrónimos para tratar de recordar las cosas y les comparto este que se llama SÁLVENSE, que son las ocho cosas que tienes que ir a revisar al hacer un ultrasonido obstétrico básico. Estas son las dos guías que existen, no hay mucho sobre qué debe de llevar un curso, una preparación, una residencia sobre ultrasonido y de ahí está obtenida y hecho este método PTD. Y los ocho pasos que van a ver hoy están sacados de todas estas guías de la ISUO, de la Sociedad Española, de la IU, y de ahí está obtenida esta información que van a ver ahora. Esto aplica para el segundo y tercer trimestre y vamos a empezar por el primero de la SÁLVENSE, la S de situación. Lo primero que hay que hacer es determinar la situación fetal. Yo le puse situación para que quede con la SÁLVENSE, con el acrónimo, pero realmente lo que haces es determinar la presentación. Entonces, cuando tú determinas la presentación, pues tienes tres opciones. tienes la opción de que esté cefálico, de que esté pélvico o de que esté transverso. Esto es importante desde un inicio tenerlo claro porque esto te permitirá valorar cosas como el CITUS y valorar otro tipo de situaciones. Entonces, lo primero, determinar la situación o presentación. ¿Cómo describes esta estática fetal? Lo primero es la presentación, si está cefálico o pélvico. Lo segundo, su situación, si es longitudinal, si es transversal, si es oblicuo. Tercero, la posición, dorso derecho, dorso izquierdo, dorso anterior, dorso posterior y la actitud fetal. Entonces, el primer paso de un ultrasonido obstétrico básico, estos ultrasonidos obstétricos básicos generalizados que realizamos en la consulta, en un servicio de urgencia, en una valoración obstétrica rápida no especializada. y lo primero es determinar esto. Este es un scan de un ejemplo de cómo se determina eso, hay toda una metodología en donde primero haces un barrido sagitad, derecho e izquierdo a nivel del síntesis del pubis y después rotas 90 y haces un barrido hacia cabeza y pelvis de la mamá para determinar la situación del feto. Ya que tienes eso vas a la actividad cardíaca. En la actividad cardíaca y fetal lo que se refiere es que tienes que revisar obviamente la presencia del latido y el movimiento del feto. ¿Qué valoras aquí? Pues primero frecuencia cardíaca presente-ausente es fundamental después lo mires y en la medición revisas dos cosas la frecuencia cardíaca y el ritmo. Tienes que valorar siempre las dos cosas 110 160 como valores normales y que sea un ritmo rítmico de esa frecuencia y siempre a la hora de estar haciendo el ultrasonido estar enfocado que tenga movilidad ese feto que las extremidades se muevan que las manos se muevan y a eso se refiere con actividad cardíaca y actividad fetal. He hecho un ejemplo de el deslizamiento del transductor partiendo de la situación hasta llegar a la frecuencia presente-ausente se mide la frecuencia y se revisa el ritmo y ese sería el segundo paso de los ocho que debes de hacer el ultrasonido obstético básico. El tercero y es algo que generalmente no hacemos es revisar los anexos los anexos y entendiendo por anexos revisar útero y ovarios es bastante frecuente la patología de útero y ovarios las dos más frecuentes serían miomas y en los ovarios los quistes simples entonces importante siempre hacer un barrido para revisar y que valoras en el útero pues su integridad su ecogenicidad presencia de tumoraciones sólidas que los miomas es la patología más frecuente en el ovario su presencia ausencia y la presencia de tumoraciones sólidas o quísticas y estas dos son las dos cosas que valoras al revisar los anexos y lo haces haciendo un barrido como este haces un barrido en axial yo le llamo en tres planos o en tres cortes y luego un barrido en sagital también en tres planos haciendo todo el barrido del útero y los ovarios buscando patología en esas dos zonas en el útero y en los ovarios y este es un ejemplo de cómo hacerlo ya que tienes la situación la actividad cardíaca y los anexos viene la localización placental este es un tema clave y fundamental y qué es lo que valoras primero la posición la relación que tiene la placenta con el útero y solamente hay tres opciones corporal anterior corporal posterior y fúndica entonces lo primero que tienes que hacer es describir esa posición lo segundo la relación del borde inferior placentario con el orificio cervical interno buscando placentas de inserción baja o placentas previas y esto se puede hacer de forma cualitativa o cuantitativa cualitativa pues es subjetivo y lo haces vía abdominal y cuando te queda duda si está bien implantada o no siempre para poder hacer diagnóstico de alteraciones de la implantación placentaria es vía vagina siempre vía vaginal localizas el cervix haces la medición el punto de corte para decir placenta inserción baja o no es de dos centímetros dos centímetros hacia abajo inserción baja hacia arriba normo inserción y esta es la forma cuantitativa para hacerlo y tiene que ser después de la semana 28 de gestación para que realmente podamos decir que es una placenta inserción baja después revisamos las características de la placenta ecogenicidad que no haya tumoraciones que no haya algo que llame la atención en esa ecogenicidad placentaria y por último la inserción del cordón en la placenta la inserción del cordón en la placenta aquí el doble al color te puede facilitar un poco para hacerlo y lo que buscamos es las inserciones velamentosas o las vasas previas que pudieran dar alguna complicación en ese embarazo y esas son las cuatro cosas que en el punto de localización placentaria tenemos que verle a la placenta para hacer esa estandarización en el ultrasonido obstétrico estas son las opciones de posición una corporal anterior posterior y fúndica y es como se debe de reportar localizar y reportar muy bien este es un ejemplo de un escaneo de cómo se hace esa localización placentaria en donde hago un barrido localizo la placenta y ya que la localizo me voy hacia el borde inferior y veo la relación que hay entre el borde inferior y el cerex si me queda duda siempre tengo que corroborar con un ultrasonido trasvaginal para poder decir si está bien insertada o no esa placenta ya que tengo la localización placentaria el quinto paso es la biometría fetal aquí es clave tener bien estandarizada esa medición para que esas mediciones sean de buena calidad por lo tanto la vigilancia de curva y crecimiento que estoy haciendo en ese efecto sea confiable y lo más certero posible y eso se logra estandarizando y conociendo los puntos de referencia que deben llevar los cortes ultrasonográficos para poder hacerlo de forma confiable ¿qué hacemos de biometría fetal ultrasonido obstétrico básico? las medidas que ya conocemos diámetro bipartital circunferencia cefálica circunferencia abdominal y longitud de fémur se obtiene su medida esa medida se convierte el equipo a semanas de gestación y esas semanas de gestación o esas medidas hay que convertirlo a un peso fetal estimado y ese peso fetal estimado hay que convertirlo a percentilas para poder saber si está creciendo o no bien ese efecto y esto es lo que valoras o la forma como revisas y viginas el crecimiento en un ultrasonido obstétrico básico son ejemplos de una medida estandarizada lo primero es una imagen optimizada en donde quitamos todo el ángulo de apertura que nos sobra quitamos profundidad un buen zoom unas buenas ganancias y que el corte para lo que vayas a medir tenga los puntos de referencia recomendados en este caso para un diámetro viparital que se vea todo el cráneo la línea media simétrica los hemisferios simétricos el cabón del septum y los tángulos y todas las medidas que les acabo de mencionar deben estar estandarizadas de acuerdo a las guías para que sean medidas confiables ya que tengo mi biometría fetal el sexto es estimación del líquido amniótico ¿cómo lo hago esto? ¿qué valoro? pues hay dos formas de valorar el líquido amniótico una es cualitativo y el otro es cuantitativo cualitativo hago mi barrido de los cuatro cuadrantes lo valoro y digo normal bajo o alto es una forma subjetiva la recomendación es que cuando de forma cualitativa te llame la atención siempre hay que utilizar una forma cuantitativa para confirmar o no si hay algo y la forma cuantitativa existen dos que son las de mayor utilidad cúmulo vertical máximo o índice de Chamberlain y el índice de Filan o el índice líquido amniótico son las dos formas de valorar cada una tiene sus utilidades dependiendo si es un embarazo único gemelar semanas de gestación tiene sus utilidades pero estas serían las dos formas que necesitas conocer para hacerlo de forma estandarizada y este es un ejemplo de una valoración cuantitativa en donde se hace el rastreo en los cuatro cuadrantes que haya bolsa de líquido en los cuatro para poder decir normal bajo o alto o hacerlo de forma cuantificada es la misma técnica para hacerlo después vamos al séptimo paso ya ubiqué la situación la actividad cardíaca los anexos la localización placentaria la biometría fetal y la estimación del líquido amniótico lo que sigue y sigue siendo una realidad que se escapan diagnósticos de gemelares entonces siempre de forma estandarizada hay que ir a buscar si es uno o más fetos aquí pues lo más frecuente que sean dos cada vez vemos más menos gemelares triples los médicos que se dedican a la reproducción asistida cuidan más este aspecto entonces es menos frecuente ver ya embarazos triples por lo tanto las opciones son uno o dos que es lo más frecuente y lo más importante de saber si son uno o dos en cuanto diagnosticas un embarazo gemelar es eso determinar la corionicidad y la amniocidad ese es un punto clave para saber cómo vas a vigilar ese embarazo para saber qué complicaciones puede tener cómo la vas a asesorar cómo la vas a acompañar y qué debes de estar viendo en ese embarazo en corionicidad amniocidad hay tres opciones bicoreal biamniótico monocoreal biamniótico monocoreal monoamniótico y la forma de lograr poner esto de corionicidad amniocidad pues es a través de ultrasonido y aquí te pongo los ejemplos clásicos para hacer esto entre más temprano lo hagas más fácil antes de las once muy sencillo a través de ultrasonido vaginal de la once a la veintidós veinticuatro todavía esto es factible verlo después de la veinticuatro veintiséis se va dificultando ver estos signos entonces desde el primer contacto hay que tener claro eso y los dos signos son el primero es el signo de lambda que es esta imagen que ven aquí al observar esta imagen y es lambda porque asemeja la letra lambda eso es igual a bicoreal biamniótico bicoreal biamniótico y el signo de T que es el que ven de este lado vean la diferencia para que no se olvide se llama T porque simula la letra T eso es un embarazo monocoreal biamniótico si yo veo dos fetos y no veo ni lambda ni T no veo membrana sería un monocoreal monoamniótico entonces la forma de poder distinguir esto es a través de estos signos que puede ayudar la localización placentaria si veo una arriba y otra abajo separadas pudiera ayudar no siempre es así y otra cosa que puede ayudar es el sexo el sexo cuando son sexos diferentes son bicoreales si son del mismo sexo pueden ser monocoreales o bicoreales entonces son dos formas que te pueden ayudar a determinar esto las que mandan o son el gore estándar son estas imágenes del signo de lambda y el signo de T y por último en estos ocho pasos que siempre tienes que hacer en un trasumido obstétrico básico es la valoración del cervix la valoración del cervix ¿qué haces? pues tienes que valorar las características del orificio cervical interno y externo debes de estar ahí tres cuatro cinco minutos buscando cambios dinámicos el cervix no es una estructura fija es una estructura que tiene cambios entonces hay que estar buscando esos cambios dinámicos del orificio cervical interno y medir la longitud cervical hay diferentes puntos de corte propuestos como algo para hacer tamizaje de parto prematuro en la semana 20-24 y el más utilizado o el más aceptado son 25 milímetros como punto de corte para tamizar parto prematuro y siempre buscar la presencia o ausencia del blush que es ese acúmulo de células que vemos pegados en el orificio cervical interno y son las cuatro cosas que la valoración del cervix tienes que hacer importante cuando valoras el cervix como un medio de tamizaje de parto prematuro siempre debe de ser vagina vaginal se puede abdominal se puede pero técnicamente es difícil las medidas puedes tener error y entonces la forma de tener esa tasa de seguridad o de detección alta es vía vaginal y es como está estandarizado en todas las normas y este es un ejemplo de cómo se debe de ser una imagen optimizada localizar el orificio cervical interno y externo buscar slush buscar los cambios dinámicos del orificio cervical interno y hacer la medición de la longitud del orificio interno al orificio externo en este caso mide 34 y es la medida que se utilizaría como una forma de tamizar parto prematuro entonces recuerda el método PTD es una forma de organizar todo ese conocimiento y te dice qué tienes que ir a preparar y cómo aplicarlo tiene tres sistemas que es prepara tamiza y diagnostica y el tamiza que es lo que más utilizamos tiene seis pilares el conoce el optimiza el adquiere el interpreta el asesora y el reporta y de estos lo que revisamos hoy fue el pilar de adquiere qué necesito ir a buscar en un ultrasonido obstético básico y son estos ocho pasos y un acrónimo para que no se te olvide nunca es sálvense tú estás te sientas piensas en el sálvense situación actividad cardíaca anexo localización placentaria biometría afetal estimación de líquido número de efectos y cerdas esto es lo que cualquier ultrasonido obstétrico básico no puede faltar y yo lo veo así el ultrasonido obstétrico básico es la base y de ahí vienen los tres especializados el 11-14 el 20-24 y el 32-37 en todos los especializados tienes que hacer un obstétrico básico más el objetivo del estudio especializado entonces dominar esto es clave porque esto va dentro de los otros estudios con el objetivo que tenga un 11-14 o un 20-24 esto no puede faltar en cualquier valoración obstétrica y esta es una frase que por ahí fui acuñado y que me gusta mucho adhiérete al método que el método te cuidará si estás estandarizado si sigues un método si siempre lo haces igual y te adhieres a él el método solito te va a cuidar de equivocarte menos de tener menos falla de tener más tasa de detección de sentirte más seguro de sentirte más tranquilo y que tu paciente te perciba así te perciba seguro te perciba profesional y que sabe perfectamente qué estás haciendo recomendación siempre pégate a un método al que quieras pero siempre pégate a un método mensaje de esta parte el tener estandarizado los ocho pasos de la adquisición te permitirá saber perfectamente qué revisar esto te va a hacer más eficaz con tus tiempos cumplir con objetivos del estudio lograr mejores tasas de detección y que se te vayan menos diagnóstico al estar estandarizado y saber qué tienes que ir a buscar en resumen de esta presentación recuerda un poco de mi historia que yo le llamo el frío de la calle ese miedo esa inseguridad al tener tanto conocimiento pero no saber cómo organizarlo y cómo aplicarlo y cómo descubrí esa fórmula que es muy simple y cuando uno la escucha suena obvia pero nadie nos las enseña en ninguna residencia en ninguna formación estandarización igual a metodología más sistematización así tienen que ser todos tus ultrasonidos ahí está la fórmula estandarización igual a metodología más sistematización qué es metodología tener un paso a paso para saber qué hacer qué es sistematización siempre hacerlo de la misma forma siempre 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 el método PTD es una forma de organizar ese conocimiento recuerda los tres sistemas hace un checklist de qué tienes y qué te falta y es una forma de tener una educación médica continua y identifica y comprende esos ocho pasos de la metodología sálvense para hacer un ultrasonido obstétrico estandarizado para que realmente te lleves algo algunas sugerencias de aplicando lo aprendido de lo que acabas de escuchar primero pues te invito a hacer una reflexión ¿tienes caos o tienes orden a la forma de hacer un ultrasonido? si tienes caos una forma es organizarlo con un método si tienes orden llévate los conceptos y ve donde lo puedes acomodar en lo que ya estás haciendo ¿estás estandarizado o no estás estandarizado? revisa lo que se te aparece en la pantalla se me cruzó la cara le veo la cara se me cruzó la columna le veo la columna se me cruzó el sexo le veo el sexo y luego ¿en qué iba? ¿con qué estoy haciendo? y te pierdes eso es una realidad y nos pasa a todos te invito a revisar y comprender cada parte del método y que lo lleves a la práctica como una forma de organizar y aplicar y revisa los ocho pasos lo haces no lo haces te falta alguno confirma que lo estás haciendo estandarizado o tienes un caos y esta es una forma de organizar lo que ya haces para hacerlo siempre de forma estandarizada siempre me gustan dar regalitos los que han sido parte de la academia de nosotros siempre me gustan dar regalitos y a quien le haya llamado la atención esto del método PTD y lo quiera tener para poderlo revisar les puedo compartir el pdf con esto y con cada uno de estos la forma de hacerlo es escaneando ese código QR te va a pedir tu correo electrónico y va a llegar a tu correo el pdf con la metodología del método PTD y es un pdf donde vienen los tres pilares y donde vienen los sistemas de cada uno de los pilares y con todo gusto por ahí te lo comparto y lo puedas tener recuerda que los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no pueden aprender pero sobre todo reaprender muchas gracias te dejo ahí mis redes sociales por ahí comparto contenido educativo y siempre es un gusto cualquier duda o pregunta por la dinámica no hay forma de hacerlo aquí pero con todo gusto por ahí voy a andar todo el día y con todo gusto podemos ahí acercarnos un gusto y nuevamente gracias por la invitación y la participación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!